Para nosotros es un evento de referencia, no solo por el hecho del debate que se produce, sino cuando hay estos eventos procuramos que, por ejemplo, todas nuestras personas que están por el mundo acudan al evento aquí, que nos sirve para hacer reuniones, y nos sirve también para que ellos acudan a los diferentes foros que hacéis, con todos los que participan, para que vayan adquiriendo formación. Por lo tanto, nos sirve ya no solo como un elemento de debate, sino como de formación a todas las personas que tenemos por todo el mundo. Yo creo que para que se reciclen, y también con gente, incluso de la casa, que traemos, porque es muy bueno el foro. Si no hay debate, no hay avance. Si no hay debate, no hay confrontación de ideas. Y el deporte, la industria del deporte, en este caso la industria del fútbol, es muy absorbente y no nos da tiempo a ver lo que hace el de enfrente o a lo que opina el de enfrente con profundidad. Superfinalmente lo vemos todo, pero no con profundidad, y esos son los defectos que tenemos en este sector del fútbol. En cambio aquí sí que te da tiempo a oír argumentos más reflexionados, más profundos, que a lo mejor tú no los has pensado y que te sirven después para poder tomar decisiones o tener temas estratégicos. Por lo tanto, yo creo que es muy bueno. La verdad que nosotros estamos encantados con este evento. Cada año lo podemos decir superados del año anterior, y los números lo dicen todos. Yo recuerdo la primera vez y ahora comparar los números. Nadie puede tener una opinión en contra, sino al revés, es excelente, porque hemos llegado a unos números excepcionales, de 100 ponentes, 2.300 asistentes, una calidad excepcional, todo. Por lo tanto, ahora diría que sobre 10, 10. Y que continúe este proyecto porque es realmente espectacular y muy beneficioso para la industria del fútbol. Nosotros tenemos oficinas en Pekín, en Shanghái, en Singapur. Tenemos delegados en Australia, en Malasia, en Indonesia, en Japón. Asia, a veces, a muchos nos parece que están muy lejos, pero en lo que es la industria del fútbol es un lugar muy especial, que hay que trabajarlo y que hay muchísimos aficionados al fútbol y que hay muchísima gente, por lo tanto, hay para todos y que hay que estar allí porque es un mercado clave en el desarrollo de la industria del fútbol. Gracias. Gracias. Gracias.